A quienes nos preguntan qué va a pasar ahora, queremos decirles que hay que continuar adelante. No vamos a desfallecer en este camino de la paz. Estamos convencidos que la inmensa mayoría de los colombianos nos acompañan en esa decisión. Las conquistas logradas en el Acuerdo de La Habana son banderas para que todos nos unamos y logremos derrotar a quienes se oponen a la implementación del acuerdo y también para decirle a aquellos que desisten del camino de la paz que se equivocan.